Muy buenos días y bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la mañana y tarde de hoy. Como lo podemos apreciar en nuestras imágenes de satélite, la mayor nubosidad concentrada con lluvias de moderadas a fuertes se registró en el Pacífico colombiano, en sectores de Chocó, Valle del Cauca y Cauca, la región andina con condiciones lluviosas en sectores dispersos de Antioquia y Tolima y hacia el sur del país algo de nubosidad y lluvias de ligeras a moderadas, especialmente sobre el oriente. El pronóstico para la ciudad de Bogotá nos advierte un cielo entre parcial y mayormente cubierto bajo tiempo seco en la mañana. Hacia la tarde tenemos una baja probabilidad de lluvias, especialmente sobre los cerros orientales. En el resto de la ciudad predominará el tiempo seco. El pronóstico a nivel nacional nos indica tiempo seco en la región Caribe, condiciones secas para el archipiélago de San Andrés y Providencia, lluvias de moderadas a fuertes en la región pacífica, inclusive con actividad eléctrica, la región andina con algunas lluvias en Antioquia y el eje cafetero, la región orinoquía con tiempo seco y lluvias en sectores dispersos de bichada y hacia el sur del país tendremos abundante nubosidad y algunas lluvias durante las primeras horas del día en Guainía o Pes y Amazonas. El pronóstico a nivel nacional nos indica aumento de la nubosidad en amplios sectores del país, lo cual dejará lluvias al sur de la región Caribe, sectores de Córdoba, Sucre y Bolívar, el archipiélago de San Andrés y Providencia con condiciones secas, la región pacífica con abundante nubosidad y lluvias en sectores de Chocó, la región andina con pronóstico de lluvias para Antioquia, Los Santanderes, Altiplano con Diboyacense y Eje Cafetero, la región orinoquía con lluvias especialmente sobre bichada y meta y hacia el sur del país lluvias de moderadas a fuertes en Guainía o Pes, Amazonas y Guaviare. Las alertas vigentes para el día de hoy, alerta roja por inundación lenta en el río Amazonas a la altura del municipio de Leticia, alerta roja por alta probabilidad de incendios en la cobertura vegetal en sectores de cultivos y bosques localizados en la región Caribe, Andina y Orinoquía, alerta roja por probabilidad de alta alisamientos de tierra en sectores de la región andina y pacífica, alerta naranja por niveles bajos en el río Cauca, especialmente en su cuenca alta y media, alerta naranja por probabilidad moderada de alisamientos de tierra en sectores de las regiones Andina, Pacífica, Amazonía y Orinoquía, alerta naranja por moderada probabilidad de incendios en la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe, Andina y Orinoquía y alerta naranja por oleaje y viento en el Caribe colombiano. Para mayor información los invitamos a consultar nuestra página en internet www.ideam.gov.co o comunicarse con los teléfonos que aparecen en pantalla. Te invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.